Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como allí Y nunca más de vernos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solamente yo te quise Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidó Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Es que solo yo te quise Probablemente ella Me olvidó otra vez De mi niño ¿Has olvidado? ¡Gracias!